Ya a las 12.38 de la tarde le agradecemos mucho continuar con nosotros y quiero verle en este momento acerca de cómo está nuestra imagen de satélite y radar. Mucha actividad estamos viendo ya esta tarde cercana a nosotros, pero no solamente tenemos nosotros en el sur de Texas esta actividad. En realidad es algo que de hecho también se puede ver un poco más de lejos en el panorama de todo casi todo el estado de Texas, donde no solamente se ven lluvias, sino también el desarrollo de algunas tormentas algo intensas y también bastante actividad en la zona del Golfo, que es exactamente la que a nosotros nos está afectando el día de hoy. Así que vamos a estar notando como ya en las siguientes horas podríamos ver incrementar la probabilidad de lluvia en toda la zona de nuestra región del sur de Texas. Así que tómenlo en cuenta también del otro lado de la frontera, México. Ustedes también van a verse influenciado por estas lluvias, mientras que por allá también están otros sistemas muy activos provocando bastante lluvia. Así que más tarde vamos a estar viendo sobre todo ese incremento de la probabilidad que va a estar incrementando hasta un 30 a 60 por ciento. Es importante decirle la cantidad que nosotros tenemos por arriba de nosotros en la atmósfera de agua es muchísima y eso es lo que también nos va a estar propiciando tener estas lluvias continuas. Note en colores amarillos las zonas donde tenemos más y más agua que podría estar cayendo. Estamos hablando de hasta dos pulgadas, así que estaremos bajo la influencia sobre todo también de lo que está ocurriendo en el Golfo, que estará alimentando nuestra humedad y que sobre todo también nos podría dejar cierta inestabilidad para que la veamos por fin estar cayendo. Así que vamos a estar viendo entonces para los siguientes días aún esa probabilidad de lluvia latente bastante alta y es hasta el día viernes que vemos un cambio. Note como esta línea comienza a moverse un poco más al sur y es que un sistema frontal nos va a estar ayudando. Así que por el momento estamos bajo riesgo general de tormentas, algo que va a estar continuando para el día miércoles y también para el día jueves. Una vez entonces haya este sistema frontal avanzado un poco más abajo hacia nuestra región, va a permanecer estacionado, lo que va a hacer que hacia el fin de semana, especialmente para entre el día domingo y lunes, nuevamente tengamos buenas oportunidades de lluvia, pero sobre todo en la zona de la costa. Así que manténgase atento a su pronóstico y sobre todo vamos a ver también que en las temperaturas tendremos una influencia y es que si bien todavía nos mantenemos con algunos índices bastante altos, todavía normales de la temporada, esta nubosidad podría estar ayudando a refrescar un poco el ambiente además de estas lluvias. Así que el panorama futuro, o sea 10 días, nos dice que incluso podríamos estar alcanzando la siguiente semana temperaturas por debajo de lo normal. Así que eso son buenas noticias. Por otra parte, el trópico muy activo en el Atlántico y estamos vigilando tres zonas que podrían tener desarrollo ciclónico en los siguientes días. Sobre todo vemos que está algo más fuerte, más latente, la que está sobre la zona de África que podría estar avanzando y posteriormente también estamos vigilando más de cerca esta que podría estar encontrando en el Caribe algo más para su desarrollo. Así que en los siguientes siete días tiene 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico. Así que una semana que pinta bastante lluviosa, por lo menos hasta el día viernes, fin de semana, un pequeño respiro de esas lluvias, sobre todo para el día domingo y comenzar la siguiente semana nuevamente con lluvia. Hasta aquí su pronóstico del tiempo.